La siguiente pregunta la afirma el señor Bustos y se interesa por la situación del edificio del Colegio de San Juan de la Cruz. Sí, la pregunta va en relación con el estado del Colegio de San Juan de la Cruz y cuál ha sido su evolución desde la celebración de la audiencia pública del año pasado. Muchas gracias, señor Sánchez. Sí, bueno, yo le voy a contestar por el tercer punto de su pregunta. Pues, mire, tenemos, como bien sabe usted, se abrió un expediente para transmitir el inmueble a la Seguridad Social. En ese expediente hubo que hacer, pues, como bien sabe usted, se ha registrado que el 18 de abril la parcela ya está en el registro ya como bien patrimonial. Ahora mismo estamos pendientes, ya han estado, de la Seguridad Social en Valladolid para hacer su valoración económica para la transacción y, en el momento que no la presenten, seguiremos con el expediente. Y lo que queremos es, cuanto antes, terminar con el expediente iniciado para transferir el Colegio de San Juan de la Cruz o el terreno, todo lo que ocupa, a la Seguridad Social. Nada más. Muchas gracias, señor Bustos. Sí, gracias de nuevo. Bien, hace muy pocos días el alcalde de Valladolid decía que algunos pensábamos que la ciudad termina en la rondilla. También decía que pensar así es tener una mentalidad pardilla. Hoy nos hemos enterado que también la tenemos sectaria. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ustedes a lo suyo, nosotros a lo nuestro. Bueno, no sé si lo hago desde una mentalidad pardilla, pero algunos pensamos que, si bien es cierto que la ciudad no termina en los barrios, pensamos desde luego que empieza en cada uno de ellos. En la rondilla, en las delicias, en Girón, en Pajarellos, en Parque Sol o en cualquier otro barrio de la ciudad. Es decir, en las cosas más cercanas para la ciudadanía, en esas grandes o pequeñas cosas que afectan a la vida diaria. Y bajo ese punto de vista nos sigue pareciendo incomprensible la situación del antiguo colegio San Juan de la Cruz y de todo su entorno. Nada ha cambiado desde hace un año en el que se anunciaba la permuta en audiencia pública. Pero lo cierto es que el colegio y su entorno se han ido deteriorando hasta límites vergonzosos ante la inacción del Ayuntamiento de Valladolid. Lo cierto es también que, ante esa dejadez del Ayuntamiento, la sociedad civil reaccionó realizando numerosas acciones y propuestas para la recuperación y la utilización del centro. Lo cierto es también que el Ayuntamiento actuó ante esta iniciativa, pero como el perro del hortelano, ni ha hecho nada por mejorar la situación ni ha dejado que otros lo hagan. Tan solo puso durante unos meses una vigilancia policial exhaustiva para evitar que jóvenes y menos jóvenes siguieran limpiando lo que el Ayuntamiento fue incapaz de limpiar. Por cierto, una tonelada de basura en tan solo unos días y lo que queda dentro. Y así estamos, un año más con una situación estancada para vergüenza de quienes tienen que sufrir el entorno, un entorno insalubre e inseguro todos los días. Porque, tal y como planteamos en la pregunta, y esa parte no nos la ha contestado, dudamos mucho que se esté cumpliendo la normativa municipal en cuanto a salubridad, seguridad y ornato. Porque el ornato de la ciudad y el maquillaje no acaba en la cúpula del Milenio, en los Ríos de Luz o en la Torre de la Catedral. La ciudad llega hasta otros lugares. Y la situación de este inmueble amenaza con reproducirse en otros inmuebles abandonados de la ciudad. Así que, desde esta mente pardilla, les pedimos que se den una vuelta por estos lugares y que reaccionen antes de que lleguen las próximas elecciones, en las que a buen seguro habrá proyectos y maquetas para solucionar todo. Pero, si podemos, hagámoslo un poquito antes, por favor. Gracias, señor Gustos. Señor Sánchez. Vamos a ver. Los vecinos de La Randilla pienso que no están descontentos con este equipo de Gobierno. Y la prueba la tenemos en las últimas elecciones municipales, que es donde ganamos a todos los grupos políticos. Y nosotros, desde el equipo de Gobierno, sí que nos preocupamos por La Randilla. El trasladar un centro, una oficina integral de la seguridad social, para atender a los ciudadanos, dar un servicio y evitar el traslado desde La Randilla a otros puntos de la ciudad, eso es preocuparse por el barrio. Eso es preocuparse por el barrio y poner edificios dotacionales para el servicio de todos los vecinos. No solo de La Randilla, de todo el entorno. Pienso que es injusto usted con lo que está diciendo. Y eso que, de los otros dos puntos, no le he contestado porque dentro de cuatro días, cuando ya se dé el traslado ya a la seguridad social, se firme la cesión, la permuta, pues se soluciona todo ese problema. Y creo que los vecinos de La Randilla quedarán mucho más satisfechos de la propuesta que tienen ustedes. Nada más. Gracias.